Buenas tardes, bienvenidas a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hacer un pequeño break, que se dice, un pequeño descanso de tanta entrevista política. Las vamos a tener muchísimas de aquí al 28 de mayo, pero hoy vamos a hablar de música, de música, buena hecha en Lancelot. De hecho, vamos a hablar con el gerente de la Orquesta Clásica de Lancelot, con Roberto Fuentes, el gerente, en este caso porque ha sido todo un éxito de convocatoria y la verdad que hablaba con Roberto y Roberto me decía, mira, es que, porque muchas veces las entrevistas se hacen para animar a la gente a que vayan, pero no hace falta ni animar, fue todo un éxito de convocatoria y vamos a hacer un pequeño balance de lo que en verdad ha sido, voy a decirlo, el séptimo ciclo de conciertos clásicos de Arrecife, un éxito de convocatoria, pero vamos a hablar un poco de eso y también cómo están un poco los escenarios, cómo está la música clásica en Lanzarote y demás. Sin más dilación, pasamos a hablar con Roberto Fuentes. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Bien? Bien, bien. Bien, todo bien, ¿no? Lo he dicho correctamente, es decir, no se ha hecho casi por emoción porque no ha sido, ¿qué pasa? ¿Que está la gente como ávida de cultura? Pues sí, también nosotros nos hemos hecho la misma pregunta, ¿qué es lo que la gente está ávida de recibir después del COVID, pues de asistir a conciertos o a distintas actividades? Porque sinceramente es verdad que hay un montón de actividades y casi todas las actividades siempre hay gente. Y bueno, si empezamos, echamos la vista atrás a los primeros ciclos de conciertos, pues te podría decir que habían 20 o 25 personas. Y en estas dos últimas etapas que hemos tenido, sobre todo en estas últimas, pues pusimos un aforo de 100 personas, y bueno, 100 personas está bien. ¿Dónde se celebró? En el centro cívico de Arrecife, en la sala de una sala grande que hay allí, que acústicamente está muy bien. Lo que sí es cierto es que, bueno, no es una sala que tenga un escenario, que tampoco a lo mejor nos hace mucha falta, pero sí que haría falta un poco de infraestructura o las sillas, ¿no? Colocar, es decir, cada vez que hay un concierto hay que colocar las sillas, tenemos que colocar focos, tenemos que colocar moquetas y tal. Y lo que te decía es que, bueno, que nosotros empezamos con 20 o 25 personas yendo a los ciclos, ¿no? Y ahora cuando ampliamos, incluso a las 18 horas me llama alguien y me dice, oye, que no hay entradas, que no sé qué pasa. Y llamo a la empresa y digo, oye, que creo que hay un problema en la que no hay entradas, y dice, no, que están agotadas. Pues entonces, bueno, pues hablando con el ayuntamiento, dijimos, bueno, pues vamos a aumentar 50 plazas más, y yo creo que con eso ya queda. Pero no, justamente las 50 entradas más, pues se agotaron también en 10 horas, y es verdad que tuvimos una lista de espera, muchos de los conciertos llegaron a 180 personas, y estamos súper contentos, muy contentos por la acogida que ha tenido, y también porque yo creo que hay un plantel de artistas, nos estamos, por un lado, beneficiando también de una serie de artistas que vienen de todo el mundo, esta vez de Estados Unidos, de Canadá. Luego me vas a hablar de... Y bien, estamos muy contentos. Muy contentos. Son una serie, es un ciclo de conciertos, me decías que son 5 conciertos, se celebran 5 conciertos, ¿qué tipo de conciertos, qué tipo de obras, no sé? Bueno, la música clásica, evidentemente, son esos 5 conciertos, y este año, todos los años a lo mejor varían poco, este año hemos contado con un violinista canadiense, con un pianista de Estados Unidos, de origen ruso, hemos contado también con el quinteto de la orquesta clásica, y incluso con un libanés que tiene un premio Grammy, un tenor libanés con una voz increíble, no tanto por su amplitud, sino por la delicadeza, y hemos metido también que a Pablo Araya y Melba Artiles, que son dos personas de Lanzarote, Pablo Araya lleva un carrerón increíble, un violinista aquí en Lanzarote, que apenas se conoce, pudo acceder a Viena, a estudiar, está haciendo un máster en Estrasburgo, es el primer violín de la Orquesta Nacional, de la Joven Orquesta Nacional de España, de la de Canarias, y cuando la gente dice Pablo Araya, y no saben quién es, y nosotros tuvimos la suerte de verlo y de comprobar que realmente es una persona con unas cualidades increíbles para el violín, y va a llegar lejos. La verdad que Lanzarote está dando unas generaciones, pasan chicos por aquí con unas carreras, hay gente que está en Estados Unidos, hay gente que está en el extranjero, no lo sabemos, cada vez hay más formación, entiendo yo, que está funcionando. Hay que hacer más formación, pero a la vez, te voy a decir lo contra, es verdad, creo que el conservatorio, las escuelas de música están ayudando muchísimo, la gente tiene sus estudios y después aparte tienen como secundaria a lo mejor, en algunos casos, como en el Pablo Araya es su profesión, estudian en los conservatorios, pero después hay una cierta carencia en las personas que llegan, que van a los conciertos, siempre nos quejamos que igual los futbolistas cuando ven a sus ídolos jugar al fútbol van a verlo, pues en este caso, en los conciertos son muy pocos los alumnos del conservatorio que asisten. Y sinceramente, no lo sé. ¿Y los profesores no animan? ¿O antes te obligaban? Decía, tú tienes que ir a esto. Puede ser, puede ser, pero no sé si los profesores a lo mejor no animan, pero creo que es algo que es importante también para la gente que está estudiando música, y que dice, oye, pues yo estoy estudiando violín, voy a ver cómo toca un violinista que estudió incluso aquí en Lanzarote, o la profesora que me da piano. Es decir, hay una cierta, no sé, está desligado, no sé por qué, pero bueno. También dice que la oferta, ¿no? Los niños ya cada vez tienen más cosas de... Oferta sobre todo, todo el tema de pantallas y todo el tema de juegos y de tal. Bueno, de juegos, también deporte, quien no está también, es decir, que actualmente, pues los chicos de hoy, los jóvenes, y afortunadamente, tienen mucha oferta, ¿no? Y la oferta deportiva y demás es también muy atractiva, sobre todo cuando cada vez estamos, yo creo que en una sociedad muy competitiva, ¿no? Y a lo mejor la música no es tan competitiva como el deporte. No lo sé, si van por ahí los tiros, ¿no? No sé, la verdad que eso hay que analizarlo, porque por un lado es verdad, se da esa paradoja de están más formados que nunca, pero después hay mucha gente que... Yo le decía también, un entrenador de baloncesto precisamente, me decía, y se juegan muy bien y tal, pero después, eso, no quieren ir ni... No van a ver a... Me decían Gran Canaria, no van al Gran Canaria, no. Antes la ilusión tuya, bueno, tú te intentabas colar, conseguías la entrada, no, los niños son como más... ¿Cómo se dice? Displicentes, es como más... Si va bien, si no, no. Si quiere tal, y si no lo ven, a lo mejor, pues en su móvil y... Sí, y que luego le han dado la oportunidad de entrenar desde los 5, 6 años, entonces son técnicamente muy buenos, igual que me imagino en la música, en el tenis, hay niños que juegan, pero después a lo mejor, y sí, no sé, se le da por un lado y por otras cosas pasan. Seguramente. La verdad que sí. Bueno, ¿quién va? ¿Cuál es el perfil de esa gente que dice, esos 180 personas que van? ¿Son la gente... o no? ¿Cuál es el perfil de la gente? Sí, es muy curioso, porque la gente cuando... siempre asocia la música clásica como unas ciertas personas elitistas, y para nada, ¿sabes? Te encuentras allí gente de todo tipo, es decir, yo mismo no soy una persona entendida, yo soy más gestor que otra cosa, porque la gente cuando dice, pero bueno, tú perteneces a la orquesta clásica, ¿tú qué entiendes de música clásica? Yo no entiendo de música clásica. Es decir, yo cuando oigo una obra, ¿me puede gustar o no me puede gustar? A mí me gusta el rock, y hay canciones de rock que me gustan y otras que no me gustan, y lo siento mucho, y en la música clásica yo creo que es igual, no tienes que ser un entendido, te gustarán más o menos. En ese aspecto, nosotros creo que aportamos ahí un granito de arena, porque en todos los conciertos hay una parte que dedicamos un poco, que sea didáctica, ¿no? Es decir, los propios músicos cuando tocan o van a tocar un tema, siempre hablan o dicen alguna curiosidad, o en algún caso, nosotros los proyectamos, sobre todo los programas, no tenemos programas de mano, sino lo hacemos todo con proyecciones, y en las proyecciones también, mientras llega la gente, pues ponemos algunas referencias de los autores, y la gente que va, pues sí es verdad que a lo mejor usted podría decir que entre la franja de 30 a 70 años, ¿no? Me preguntan también, claro, ¿pero van los extranjeros? No, no te creas que van muchos extranjeros. Y es muy curioso, porque yo voy a conciertos que a lo mejor hay en el Camel House, y cuando vas al Camel House... Yo fui donde vas al Camel House. Sí, porque cuando vas al Camel House... Me aburrí un poco. ¿Eh? ¿Te aburriste? Sí, porque era uno, dos, un tío, hay demasiado... Ahí se me hizo a mí, a mis cortas luces que se dicen, o sea, no sé si ya ahí no entré yo, o no me captó, o no me captó. Es que tiene... Muy denso. Creo que para también, a ver, hay que elegir un repertorio. Claro, creo yo que sí. Y es cierto que a lo mejor en el Camel House va un poco más destinado a gente que posiblemente sea quizás más entendida, o que diga, bueno, esto va sobre Mozart, pero sobre su época, pues no sé qué, la primera... Era un chuchelo, uno, dos, y tal, y... Sí, se te hace... Le daba a mi mujer, le daba unos codazos más, y esto lo sacaba. Bueno, hay cosas que nosotros intentamos... A mi ignorancia, claro. No, porque... No, no, yo creo que eso está bien, ¿sabes? Lo que sí que es cierto es que los primeros conciertos... Mira, te voy a decir, el primer concierto que nosotros tuvimos, yo nunca lo había pasado tan mal en un concierto. En el primer concierto inaugural de la orquesta clásica. Claro, todos los músicos eran entendidos, y a mí me dijeron, la serenata de Mozart número 13, es el primer tema, y el siguiente tema es la serenata de Edgar, la número 20, ¿vale? Pues proyectábamos, y tenías el programa de mano, y veías la serenata, y de repente se acababa el primer tema, la gente aplaudía, y yo pasaba al otro, ¿no? Y la gente volvía a aplaudir, y aquello... Yo había terminado el programa, pero todavía seguían tocando. Claro, de repente te das cuenta que la serenata, que yo era un ignorante en ese aspecto de la serenata, costaba de cuatro movimientos. Y entonces yo le decía a los músicos, pero vamos a ver, ustedes tienen que entender que yo como público, igual que el resto, yo no sé que la serenata de Mozart tiene cuatro movimientos. Yo voy a contar las canciones que ustedes están tocando, y cuando llego al final pienso que está al final, y todavía es que me quedan cinco más o seis. Entonces, esas cosas hemos luchado por esa historia. Entonces, en los programas de mano hay que especificar bien, y al público tiene que decirle muy bien lo que va a escuchar, y en qué contexto y tal. Entonces, yo creo que de ahí partimos con una idea que ha sido hasta ahora bastante buena, que es una parte didáctica, ¿sabes? Que con tres o cuatro palabras lo soluciona. Oye, este movimiento, son cuatro movimientos los que van a ver, lo compuso Mozart en tal sitio y tal. Y la gente se ubica y dice, ah, bien, ya sé lo que voy a escuchar, ya sé que son cuatro movimientos y tal, como cuando la gente dice, ¿cuándo se aplaude? Yo lo que le digo a la gente, ¿cuándo se aplaude? Aplaude cuando te dé la gana. Alguien aplaudirá antes que tú, tranquilo, alguien mandará ahí. Aplaude cuando te dé la gana. Pero mira, en estos conciertos la gente ya se ha quedado, porque los músicos, mira, cuando el músico saluda es cuando se acaba. Pero ya ni eso hace falta decirle, porque yo creo que se ve perfectamente en los tiempos, y ves el programa proyectado y sabes más o menos la gente que lo va siguiendo. Y yo creo que la gente que está yendo ahora a los conciertos, que van también extranjeros residentes, y sabe más o menos ya a lo que va, ¿no? A lo que va a escuchar, hay gente nueva, como todo. Y me agrada esa gente nueva que va, que dice, oye, nunca he estado así en un concierto y hasta ahora me ha parecido tal. Que otra cosa que viene muy bien, saber es qué tiempo le va a estar en un concierto. Yo llegar a un concierto y no saber cuánto tiempo voy a estar, es una cosa que, sobre todo ahora que siempre estamos con el horario que lo tienes que tener marcado. ¿Y qué haces después? ¿Vas a cenar, reservas? Claro, claro. ¿Vas a recoger a los niños que los tienes con tu suegra, con tal, con lo que tienes que decirle una hora? Entonces, el concierto dura 70 minutos. El concierto dura 60 minutos. Ya la gente sabe. ¿A qué hora empieza? A las 8. No vamos a esperar que llegue más gente. A las 8 se empieza. Y yo creo que en esas cosas la gente ve un poquito de seriedad y ve que hay una comunicación. Es decir, estás dándole lo que la gente también quiere. Sí, es lo que espera. Antes mencionabas la calidad artística. ¿De cuánta gente está compuesta una orquesta? Porque una orquesta puede ser muy grande, ¿no? Y no sé si esto tiene sus limitaciones. ¿Cuánta gente compre? Bueno, primero, la Asociación Orquesta Clásica Lanzarote se formó allá cuando? Hace precisamente 11 años. Porque la idea era formar una orquesta clásica Lanzarote. Pero nunca se pudo formar porque nunca hubo el apoyo necesario. Entonces, nosotros trabajamos con proyectos. Es cierto que nosotros tenemos una bolsa de músicos que siempre son los que están con nosotros. Cuando, oye, vamos a hacer, por ejemplo, el ciclo de conciertos, necesitamos un concierto dedicado a Mozart. Vale, pues esa gente que trabaja con nosotros. En este caso que nos dice cuánto se compone una orquesta, pues los que actuaron allí es desde un solista a un dúo, a un quinteto o a un trío. Esas son las formaciones que nosotros hemos tenido ahora. Pero son reducidas, ¿no? Sí, son reducidas para este ciclo, sí. Porque una orquesta de esas gigantescas, cuánta gente, si ves violines, solo hay un montón de violines. Sí, bueno, cuando hacíamos el concierto en vela, ya cuando eran orquestas, orquestas de 32 componentes. Es decir, según lo que tú vayas a hacer, en el último concierto en vela que se hizo, estaba dedicado a las bandas sonoras. Las bandas sonoras tienen que tener, aparte, una cantidad de instrumentos, depende de qué, increíbles. No solamente los instrumentos de cuerdas, sino instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Sí, yo ya te lo decía, el otro día de un director español haciendo la de la misión de Nimo Ricone, emocionante. Todo lo que no entendí en la Camel House, ahí era impresionante. Y había, no sé cuánta gente había, claro, había de todo. Hay de todo, puedes tener arpas, dependiendo del repertorio. En Lanzarote es un poco inviable. A veces, incluso cuando el Festival de Música de Canarias, alguna otra vez ha venido la Orquesta Sinfónica de Tenerife para actuar en un jameo del agua. Y te traen, no sé, 45 músicos o algo así. En uno de ellos que yo fui, había hasta dos arpas. Entonces, dependiendo de qué repertorio vayas a hacer, en eso vas a conformar tú la orquesta. Y Roberto, perdona, porque lo has puesto tú sobre la mesa. El concierto en vela, ¿qué pasó? ¿Era un éxito? El concierto en vela fue un éxito. Es cierto que, no sé, cada concierto en vela yo creo que me echaba como cinco años más a mí. En arrugas, en canas. O te quitaba cinco años de vida. Uf, me quitaban cinco años de vida. Pero sí es cierto que tenía una... Gustaba hacerlo, sobre todo por la gente implicada. Porque ya el concierto en vela ya parece que no era parte de la Orquesta Clásica Lanzarote, sino formaba parte de la gente de que estaba ahí en el charco. Estamos hablando que era un concierto, un espectáculo donde había más de 100 voluntarios. 100 voluntarios, o sea, que se dice pronto y 100 voluntarios y dice, ¿pero en qué? Pues los propios asociados de la Orquesta Clásica Lanzarote, que estaban identificados, eran los que colocaban a la gente, ponían a escenario. La gente, el Piragua, el grupo Marlines, que salían con sus Piragua, el Club Deportivo El Lomo, que los chicos también siempre salían haciendo una parodia, la Casa del Miedo. Es decir, en total íbamos contando y éramos como 100. Cuando nos reuníamos para hablar de cómo iba a ir el tema, en qué sitio se iba a poner, pues veías a tanta gente y decías, tu madre mía, ¿sabes qué? Y la gente, además... ¿Cuánta gente podía verlo? Porque, claro, se ponía en toda la Ribera. 4.000, 4.000 personas y eran los que se podían poner, poníamos gradas y poníamos... Es verdad que la primera vez, ya la primera vez me asusté, porque se llenó el parking y, por otro lado, la seguridad de la gente. Ya empezó ya a haber un tema de seguridad. Ya empezamos a acotar y a un poco a distribuir a la gente en los distintos sitios y a cerrar puertas, porque no se podían. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Nadie apuesta por...? Bueno, es... ¿Era Recife quién...? A Recife... Porque esa imagen del charco esa, esa imagen recorría. Hombre, yo creo que es que venía... Es decir, la gente no lo que... Pero es que venía gente de Estados Unidos. Y Bodegas Bermejo traía un grupo que, de casualidad, en la tercera edición, pues, recalaron por aquí, porque venían a ver las bodegas. Y, entonces, oye, el año que viene, nosotros queremos venir. De casualidad los llevaron y fueron a un restaurante, vieron el Concierto en Vela y dijeron, oye, el año que viene... Y al año siguiente vinieron, pues, muchísimas más personas. Tenían un restaurante cogido para ellos. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que en el último Concierto en Vela el Ayuntamiento nos dejó a deber pues, 18.000 euros con los que no podíamos pagar. Un espectáculo que cuesta un montón. Ese dinero tuvimos que aportarlo muchos de los socios de la orquesta clásica. Finalmente lo cobramos después de dos años. Pero después, bueno, vino el COVID. Y después, sí, es verdad que el último concejal que estaba en Arrecife de Turismo, pues, estaba muy ilusionado por llevar el Concierto en Vela. Él se reunió conmigo la última vez y dijo, oye, pues, vamos a hacer una partida para el Concierto en Vela de 60.000 euros. Bueno, esa partida, cuando estábamos trabajando y tal, al final se redujo a 10.000. Que con eso no nos daba ni para pagar el plan de seguridad. Y dijimos, oye, pues, esto no es una propuesta seria. Económicamente a la orquesta nunca le ha reportado nada, justamente lo contrario. Pero el Concierto en Vela se hizo en su momento porque, oye, pues, si la gente no va a los conciertos, vamos nosotros a llevarle el concierto a tal. Vamos a hacerlo en el charco y se nos ocurrió hacerlo ahí, ¿no? Y con muchas colaboraciones, sin duda, de los restaurantes, de todo. Pero, bueno, es una pena. ¿Ha quedado ahí? Ha quedado ahí. Siempre me pregunta, la gente me pregunta por la calle, la gente tal. Y, bueno, no es que no está en mi volverlo otra vez. Es decir, tienen que ser ellos los que tienen que decir, oye, nosotros vamos a apostar por esta historia. O sea, de nada sirve estar yo rogando ahí en el ayuntamiento, ¿no? La verdad que sí, es una pena porque esa imagen, y más hoy en día, porque cada vez con un tema de inflarse redes sociales y tal, un plano bonito allí del charco, eso es único. Es que el gobierno de Canarias, de último, colaboraba con los ojos cerrados. El gobierno de Canarias me dejó claro que en el Concierto en Vela iba a colaborar sí o sí, todos los años, porque pensaron, que pensaba, y desde turismo, que era un espectáculo único, hay muchos espectáculos en el mundo que se repiten, pero este yo creo que es único por el entorno. Por el entorno. Por el entorno que tiene, por la singularidad y por muchas otras cuestiones. Pero bueno, esperemos que lo recuperemos. Estamos ya terminando. Lo que sí, un poco, y terminamos ya un poco, ¿cómo está la música clásica? Antes estabas hablando de los jóvenes, pero en general, esto es casi como la religión, que cada vez hay menos adeptos, menos fieles. No sé si es difícil, porque luego, por otro lado, es contradictorio, porque por ejemplo, los niños, los míos, por ejemplo, se ven mucha TikTok, pero luego la publicidad, los vídeos siempre, la música clásica está detrás. Incluso el otro día vi un anuncio súper emocionante, y digo, Concha, este es de, ¿cómo se llama? Ludovico Generice, o hay uno que es nuevo. Sí. No sé, bueno, era un anuncio en el que se veía como niños pequeños a base de sacrificio eran deportistas y después acababan en los Juegos Olímpicos, y era muy emocionante. Digo, si al final lo que le daba la emoción era la música. Era la música que estaba por dentro. Y entonces hay como un menosprecio como de elitismo, y sin embargo está más presente de lo que creemos. Es que, a ver, si tú te das cuenta, y yo le digo a la gente, cuando la gente dice, Ah, es que es la música clásica. Pero si venimos escuchándola, si te vas a los dibujos animados de la época mía, lo que estaba por detrás que veía, música clásica. Es decir, hemos estado viviendo de la música clásica siempre. ¿Y de dónde ha salido todo? Pues de la música clásica. Muchos están inspirados en la música clásica, pero siempre la hemos escuchado. Luego después verla es como, ay, qué aburrido, qué tal. Depende, como a veces también tienen la culpa los programadores del concierto, que te ponen a lo mejor unos repertorios que dices, Dios, esto es infumable. Esto no, eso hasta yo lo sé, sabes que digo, esto no se puede fumar. Si yo pongo esto y la gente ya no me viene más a los conciertos. Entonces, bueno, yo creo que cabe un montón de cosas. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos deportistas en Lanzarote? Porque hay una serie de instalaciones magníficas en toda la isla. Y hay bases de escuelas. Hay bases de escuelas, pero por ejemplo, ¿cuántos campos de fútbol hay en Arrecife? Que si el Marítima, que si la Ciudad Deportiva, que si las piscinas, que si Argana, que si tal. ¿Cuántos teatros hay en Arrecife? ¿De tu realidad municipal? Sí, porque está el Salinero, que es del Cabildo. Pero eso es del Cabildo, y el Cabildo tiene su programación. Pero en municipios más pequeños como San Bartolomé, como Tía, Aría, Tinajo, tienen su... Teatro municipal. Su municipal. El otro día se celebró una jornada de teatro en San Bartolomé hasta arriba. Tienen un sitio donde llevar a los alumnos para ver una función, un teatro y tal. En Arrecife no lo hay. Es que no lo hay con la cantidad. Roberto, yo creo que no hay ni se le espera. Ni se le espera. Y después lo que me decía, me acuerdo cuando yo le decía, no, es que no hay teatro. No, dentro de poco vamos a tener un Palacio de Congresos. Vale, no hace falta el Palacio de Congresos. Pero el Palacio de Congresos no es un teatro. Y eso tiene que quedar claro. Y el Palacio de Congresos, que venga ya. Y un teatro hace falta. Pero, por ejemplo, el Alfredo Krau... Es un auditorio. Es un auditorio, pero la música es como un sitio especial para... Genial, ¿sabes? Y de aquí debería haber Palacio de Congresos, un auditorio y un teatro. Cosas que tiene, por ejemplo, siempre nos estamos comparando con Fuerteventura. Antes fuerteventura era la niña pobre y ahora somos nosotros... Tienen dos auditorios, creo. Tienen dos auditorios solamente en Puerto de Rosario. Y nosotros estamos aquí, pues todos los eventos los hacemos en la calle y viene muy bien hacerlas a veces en la calle. Pero no siempre tienen que hacerse en la calle. Porque no siempre tal. Los amigos del agua... Es que tenemos el auditorio de los amigos del agua. El auditorio de los amigos del agua puede ser el auditorio, y creo, de uno de los más bonitos del mundo. Pero acústicamente, para una orquesta, no es bueno. No es bueno. Yo me acuerdo de ver a un concierto, a un ensayo de Krau, de Alfredo Krau, que tuve el honor de verlo. Y Krau dice, es un poco seca la... Siempre me acuerdo de eso. Es un poco seca, está genial, pero un poco seca y hubo que amplificar. Y yo cada vez que hago algo en los amigos del agua, cuando hacíamos Tempo Lanzarote con la orquesta, amplificaba la orquesta un poquito, pero había que amplificar. Es un auditorio magnífico, pero no es un auditorio para escuchar música... Depende de qué. Claro, claro. Yo me acuerdo de ir al Pérez Galdós, que esa es otra, al Ballet Nacional, era un espectáculo, con todas las bailarinas, los bailarines y tal. Y luego había una escena, pequeña escena, en la que una bailarina rozaba el suelo con el piel, lo hacía así como... Y yo estaba atrás y oía... Y digo, madre mía, parecía que tenía un altavoz puesto, un micrófono y tal. Y yo, puede ser, claro, la calidad de los... La calidad eran los teatros que se hacían antes, que decían, el teatro no es muy grande, claro, porque los teatros antes se hacían muy chiquititos, porque no habían sonido, y se hacían altos, con todos los balconados. ¿Por qué? Porque el sonido va hacia arriba. Y entonces, es una forma de decir, si tú hicieras un teatro a lo grande, seguramente el de atrás, si no tiene una buena acústica, no va a escuchar. ¿Por qué se hacían tan pequeños? Pues por eso, porque uno que estaba en el escenario podía proyectar la voz, pues yo que sé, a 20 metros, pero después la historia está en la altura. El sonido se eleva y los que están arriba van a escuchar igual que los de abajo. Es decir, son cosas que ya están más que probadas y hechas por gente que estaban antes que nosotros. Pero luego me llama la atención, y Roberto, ya terminamos, que luego me dicen, donde hay una buena acústica es en el terrero de tías, me dicen. Eso me lo dijo Pancho Corujo, y hay gente que dice, no, ahí hemos hecho, bueno, hicieron una obra, una ópera. Sí, hicieron una obra. Sinceramente, me acuerdo que ese día justamente había un acto en San Bartolomé también, que actuaba gente de la Orquesta Clásica Lanzarote, y yo me tuve que ir allí. Pero, y me dijeron que salió muy bien. Ahora, no recuerdo si la acústica que había allí, si iban con micro o iban sin micro, pero si Pancho lo dijo, yo a Pancho le doy veracidad total. Porque Pancho, otra cosa no, pero tiene... No, y Pancho no necesita... No. Una vez aquí se puso a cantar en el piano del Gran Hotel, y le digo, chacho, Pancho, que nos echan, ¿sabes qué? Claro, es que ahí... Se llaman como un pianista de cola, y claro, como le dejaban el piano, estaba así como un calentamiento, y yo, Pancho, que nos van a echar. Es que como, por ejemplo, el teatro a tal entidad, el teatro cine a tal entidad, está pensado para cine. Es decir, no está acústicamente... Tienes que poner algo de... Porque está muy seco, ¿no? Entonces tienes que poner... Pero bueno... Sí, es un sitio precioso, pero no es el... Que yo no he visto todavía. No han salido los programas políticos, pero no sé si se lo llevan en las agendas los que se presentan a Recife. Pero me gustaría que algún partido valorara la idea, la posibilidad de, por ejemplo, estas tres cosas, palacios, congreso, auditorio y teatro, llevarlo a cabo. Es decir, por lo menos iniciarlo a hacer. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a darle el recadito aquí al que le corresponda, y que está en campaña, que todavía puede ganar también un sector de la cultura que estuvo mal atendido durante el COI, pero bueno, esperemos que todo se reponga. Bueno, Roberto, ha sido un verdadero placer. Enhorabuena por ese éxito de los ciclos de conciertos. A ver si recuperamos el concierto en vela, y a ver si vienes tú para contarlo, ¿vale? Gracias. Gracias. La palabra de Roberto Fuentes. En este caso, él es el gerente de la Orquesta Clásica de Lanzarote, haciéndose balance positivo de ese ciclo de conciertos, pero la verdad que luego hay deficiencias. Al final, ha comentado que como no se entiende como una ciudad como Arrecife, la que supuestamente es la tercera capital del archipiélago canario, no tiene un teatro municipal. Tenemos el Salinero, pero es verdad que la capital tiene que programar sus propias cosas, dar salida también a los jóvenes de aquí, o traer y también tener una oferta más amplia, y él lo reclama. Nosotros aquí ponemos ese altavoz para que, como se dice, quien le quiera coger, que lo coja, y que estamos en campaña electoral, y sería no solo campaña electoral, las cosas no hay que prometerlas, hay que luego hacerlas, pero sería lo correcto, lo que le corresponde a una ciudad como Arrecife. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Pasen una feliz tarde. Gracias.